En este reto de Pokémon nos pasaremos Pokémon Esmeralda con combates Espejo. Eso quiere decir que en cada batalla que enfrente siempre tendré el mismo equipo que cada uno de mis oponentes. Por ejemplo, si Roxanne tiene en su equipo dos Gyus y un Nosepass, yo también los tendré en el combate. Para completar este reto tengo que pasarme todos los gimnasios, alto mando, campeón y por último, contra máximo. Y las reglas son simples. En los combates de gimnasio solo puedo utilizar la misma cantidad de pociones que utilizan ellos, nada más y nada menos. Así que sin más dilación, comenzamos. Ok, te viene el primer combate contra el rival y para que vean exactamente cómo es el mod. Mei, saca su trico y en mi caso, yo también saco al trico. Ahí está. Voy a atacarlo ya de allá porque me está bajando mucho la defensa y voy a aprovechar ahora. ¡Uh! ¡Critico, vamos! ¿Ustedes se imaginan que me salga un metapod con todos los Harden? La batalla se va a hacer tremendamente larga. O sea, va a ser literalmente la batalla del anime. Y se viene el combate doble. Yo supongo que le copiaré a las dos, ¿verdad? A ver, esto es interesante. ¿O no? Porque solo tengo un Pokémon. ¿Qué pasa si tenemos dos Pokémones? ¿Se inicia el combate y me copio los dos? Voy a capturar a este Pokémon. A ver, ¿se copiarán los dos Pokémon que tienen las dos o cómo? Sí, dos, flotas. Ok. Copio también en combate doble. Yo creo que fue mala idea. No es necesario combate, nos vamos. Y bien, estamos delante ahora de la líder. Se viene el primer gimnasio. Voy a hacer tumbar rocas para también. Porque ahí se... No entendí qué hizo por acá. A ver. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice que mi Pokémon no me obedece? A ver, hay que pensar en algo, chicos, porque me están popiando. Bien. Le bajo bastante. Aguanto hasta lo poco que pueda. Aguanto. Aguanto. Aguanto dos PSs. Ya. Por si acaso me hace un high roll. Poción. Bien. Me hizo crítico, amigo. No te lo puedo creer. Bien. Ojo. Derroté al primer Giyu. Solamente que tengo placaje. No tengo más nada. Ok. Es aguantar. Es aguantar. Un PS. Poción. La última poción que puedo utilizar. Vamos, Yu. Tú puedes. Ya no tengo PPs. No tengo PPs de nada. Me va a matar a este Yu, ¿verdad? Sí. Este Yu se murió. Pero queda el otro. Hay chances. Tenemos chances. Tenemos chances. Ok. Yu de nivel 13. Que suerte tuvimos. Así como la suerte que tiene. Suscribirte a este canal. El objetivo es llegar a los 40.000 subs. Antes de finalizar el año. Así que suscríbete y dale like para lograrlo. Además. Tenemos la meta de que si llegamos a 100 espectadores de media en Twitch. Abriré un servidor de Discord. Así que si quieres apoyar a los streams. Mi canal estará en el comentario fijado. Ya no quiero pelear más contra gente que tenga Pokémon tipo Roca. Por lo menos el siguiente gimnasio que va a ser de tipo lucha. No quiero que sea tan complicado. Matchup. Nivel 16. Ok. Yo saco el mismo matchup. Y vamos a ver los Pokés. Uh. Tiene reflejo, amigo. Esto es buenísimo, ¿eh? Tengo algo pensado. Voy a sacar a Meditate y voy a meter reflejo. Y luego saco al Makujita. Y hago puro Bull Cup por acá. No sé qué valla tengo ahorita mismo. Ah. Tenía valla Sidra. Pero. Muy buena estrategia, la verdad, ¿eh? Una. Dos. Tres. ¡No! Otro Focus Punch. No da igual porque le voy a pegar ahora. Ahí está. Tiene su Makujita ahora. Yo creo que aquí lo mejor es hacer Unthrust. Y que yo pegue rápido. ¡Soy más rápido! ¡Vamos! Que pegue tres veces, por favor. Que pegue tres veces. ¡Vamos! Con solo el Makujita por acá y el reflejo. Te viene el combate contra la rival. Ok. Hay chance. Literalmente, simplemente cambiar al Pokémon que le haga súper eficaz. Vamos a confundir a su Wingull. Y voy a ir con el Grobile. Ok. Absorber. Ya está. Absorbemos. Que se pega a sí mismo. ¡Se pega a sí mismo! ¡No! Ya está. Ya está. Ya está. Atacamos a nuestro Wingull. El único problema es que su Slugma tiene Rock Throw. Por lo tanto, me puede hacer bastante. Voy a atacar ya. Chao, Slugma. Y ahora viene el Grobile. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ataque rápido! ¡Ahí está! Le ganamos a Aura. Y se viene tercer líder de gimnasio. Se me ocurre algo. Voy a sacar el Strike. Bajarle un poquito la defensa al Volter. Y empezar a hacer rollout con este Volter. Creo que puede funcionar. Ok. Hay varias cositas que se podían hacer. Voy a sacar el Manectric a ver. Voy a paralizarlo. Ahí está. Bien. Y ahora me voy a bustear. Ya no me puedo bustear más. Ok. Quick Attack. Chao, el Electric. En serio. Me quedo paralizado ahora. No te lo puedo creer. No puedo usar antiparálisis porque solamente puedo utilizar la misma cantidad de pociones. Así que hay que seguir. No se paraliza. ¡Ojo! Aunque creo que lo dejé a rango de poción ahora que lo pienso. ¡No! ¡No usa! ¡Vamos! Ok. Solo le queda el Manectric. Si soy más rápido, le gano. ¡No! ¡Ojo! ¡No! Me quedé paralizado. Igual puedo usar poción. Igual puedo usar poción. No pasa nada. Ok. Va. Ataque rápido, por favor. Que no me haga crítico. ¡No! Me hizo crítico. No te lo puedo creer. Bueno, ya está, ¿no? Autodestrucción. Es lo que... Llegó la hora. Explotamos. ¡No lo mata! No te lo puedo creer. No puede ser. Ahora. Supersónico. Bien. Se pega a sí mismo. Ya está. Que se pega a sí mismo. Uy, casi. Un PS. Bueno, super poción. No pasa nada. Que lo voy a terminar derrotando. ¡Vamos! Ahí está. Tenemos la tercera medalla de gimnasio. En este mod, a cada rato copian mis datos. Pero ¿sabes qué puede evitar que se roben tus datos? ¡NordVPN! Si quieres proteger tu privacidad mientras navegas en el internet, NordVPN es la mejor opción. Mantiene constantemente tus datos seguros y te da una amplia ciberseguridad. También te permite acceder a cualquier contenido en cualquier parte del mundo. Si quieres ver una película de Netflix que solo puedes ver en Japón, con NordVPN puedes hacerlo no importa donde estés. NordVPN también tiene políticas muy estrictas, por lo tanto todo lo que hagas en línea será totalmente privado para ti. Y sobre todo, es muy fácil de usar. Puedes usarlo en tu PC, laptop, celular, tablet o lo que quieras. Así que aprovecha todo esto y entra en el link nordvpn.com barra supero4, que ves en pantalla, que también podrás encontrar en la descripción o en el comentario fijado. Así me apoyas a mí y al equipo de trabajo. Gracias NordVPN por patrocinar este canal. Ok, se viene pelea contra Magno, ¿no? Así que se viene pelea difícil. Yo lo saco a Martina en el 94, los dos hacemos intimidación, ¿correcto? A ver. Magnitud 7, su proporción, va. Ahora saca su cámara. Vamos, no falles. Magnitud 7, que le meta crítico, por favor. ¡Uy, no! Vamos. 8, lo falla. Por favor, no lo falles otra vez. ¡Nueve! ¡Vamos! Ahora, a puro vibe. A puro vibe. Y a puro vibe. Y ganamos a la primera la batalla contra Magno. No vamos a controlar el líder. Líder, Flaneri. Ok, magnitud 7, Día Soleado. Vamos a hacer otra vez magnitud. Y el Slugma se va. Solo queda este Torgobal. Overheat. Ok, cambio a Pokémon, cambio al Camera. Hago overhead con este. ¡Listo! Cuarta medalla de gimnasio conseguida. Ok, vámonos ahora directo al quinto gimnasio del tipo normal. Bien, ¿Quién del entrenador? Es Lakot. No te lo puedo creer. Este Lakot tiene counter, que es contraataque, que tiene que esperar a que le peguen. Tiene Lakot para recuperarse de la vida y tiene Shadow Ball. No se pueden atacar a sí mismo. Este combate va a ser súper marco. Dos mil años más tarde. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Qué combate más! Este sí es un verdadero casi combate de Metapod, literal. Vamos contra nuestra papá. Vamos contra Norman. Ahí está. Ahora hago belly drum. Super posición. Lo malo es que ahora me puedo atacar a mí mismo. Y no tengo nada para recuperar eso. Bueno, espero simplemente que no se ataca a sí mismo. Por favor. Por favor. ¡Gracias! Bien. Ahora viene su Slucky. Puedo atacar sin problemas. Esperando a que lo mate. ¡Perfecto! Chao el Slucky. Y ahora ninguno tiene que aguantar. Aumentamos crítico y tenemos todo el ataque. Terminamos con el quinto líder del gimnasio. Se viene combate contra la rival. A ver, lo suyo sería hacer retro a él también. Arden. Bien, derrotado. Ahora viene el hombre. Fury Cutter. Ok. Swift. Pero lo tengo que matar al siguiente. No. Dos PS, no pasa nada. Lo mato al siguiente. Ahí está, echado el hombre. Ahora viene el Grobile. Y acá, hoy, hacerle Fury Cutter. Porque si le vamos la defensa da igual. Le he quitado bastante. Le he quitado bastante. Ok, Fury Swipe. No me tienen que matar en teoría. O bueno, puede que sí. Uh. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ganamos este combate. Rosando la peor mala suerte, literal. Llegamos al sexto gimnasio. Ahora, con el propio Pelipper, voy a hacer Super Sónico. Ahora voy a sacar a Altaria y voy a hacer Danza Dragón. Ahora, a Aerial Ace. Se tiene que pegar una barbaridad. Vaya, perfecto. ¿Quién viene? Altaria. Aerial Ace. Tengo más subido el ataque físico. Ok. Danza Dragón. Fui más rápido, da igual. Ahí está. Matamos a su Altaria. Viene Tropius. Es súper eficaz. Bien. Aerial Ace. Y se tiene que ir para su casa. Ahí está. Chao Tropius. Vamos para allá. Aerial Ace. No lo mata. Bueno, no lo mata. Tampoco pasa nada. Con Pelipper tengo Water Gun. Y listo. Conseguimos la sexta medalla. Ok. Luchamos contra el rival. Vamos para allá. Ok. Super Sónico. No, amigo. No puedes fallar. Super. Amigo, falló dos veces. Amigo, tres veces. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ok. Voy a poner el Wing Attack por acá. Por fin me lo bajo al Tropius. Slugma. Aquí Tropius Storm. Ya fue. Viene el Pelipper, supongo. Super Sónico, cuando yo estoy ya confundido. Por favor, ya está. Mátalo. Mátalo. Gracias. Crowbite. Ok, Leaf Blade. Uf, esto puede doler, eh. Me metí un Crítico, creo que muero. No. Bueno, no me metí un Crítico, pero si me metía Crítico, sí me moría. Máxima Poción ahora. Lo tenemos controlado. Lo tenemos controlado. Ahí está. Vámonos. Ok, chicos. Se viene el combate contra Magno. Voy a confundirlo con el Swagger y en mi caso voy a cambiar al Crobat. Un Aircruiter no venía mal. Super Poción, otro Aircruiter, Crítico, excelente. Chao, Mike Tiena. Voy a sacar a mi Mike Tiena. Lo voy a confundir al Camerab y luego lo voy a pegar con mi propio Camerab. Ahora voy a sacar a mi Camerab, por favor. Pégate. Pégate. Pégate, por favor, te lo pido. No me metes a Terremoto. ¡Bien! Se pega. Vámonos. Fuera, fuera el Camerab. Y solamente le queda el Crobat. En teoría tenía un ataque tipo Roca, si no me equivoco, ¿no? Sí, tengo un Rock Slide. Vamos, Avalancha. Derrotado Magno con su propio equipo. ¡Ay, no! Séptima medalla, es verdad. Es el combate doble contra Vito y Leti. Se viene con más de Endersante. Bien, Ancient Power al Chatto. Voy a hacer rayo confuso yo al Chatto. Le quito bastante, excelente. Ancient Power ahora a mi Chatto, ¿no? Me quito bastante más, ¿eh? Hay que reconocerlo. Rayo confuso al Claydol mejor. Confundimos al Claydol. Bien, se pega el Claydol. Gracias. Y ahora creo que voy a hacer Psíquico. Creo que el Psíquico ahora de tanta busteo, creo que puede matar al Chatto, ¿eh? ¡No! Por poco, ¿eh? Por poco. Y como mi Chatto va a matar a su Chatto, creo que lo que voy a hacer ahora, Ancient Power al Claydol, para intentar bustearme si es que puedo lograrlo. Y yo, en mi caso, voy a meter Psíquico a su Chatto. No te lo puedo creer. ¿En serio metió poción al Chatto este? No te lo puedo creer. Voy a tener que cambiar al Claydol. Rayo confuso al Claydol. Que se pegue, no se pegue a sí mismo. Bueno, me matan al Chatto. Voy a hacer hipnosis al Chatto que está busteado. Ahora, lanzallamas al Chatto que tiene más problemas ahora, me está dando muchos problemas. Rayo solar aquí. Chao, Claydol. Excelente. Vamos con todo el Solrock. Mal el Chatto, ¿eh? Pero bueno, chao el Solrock, chao. Le queda el Lunatón. Bien, hay día soleado, así que le puedo meter Rayo solar al Lunatón y Psíquico también al Lunatón. Lanzallamas, ya está. Solamente queda su Chatto. Ya está. Me mata el Zorro, no me importa. Tengo mi Claydol por acá. Ahora, Psíquico, por favor, pega. ¡Vámonos! Obtuvimos la séptima medalla de gimnasio. Combate intensito, la verdad, ¿eh? Máximo y yo contra Magno y el otro chico. Aunque tendré el equipo de Magno y el otro chico, ¿no? Tengo interés por ver cómo es este combate. Ok, cámara. Yo saqué a cámara. Ok, a ver, déjeme pensar un momento. ¿Eso quiere decir que el equipo de Máximo también se ha copiado de uno de los entrenadores? No te lo puedo creer. Ahora, le voy a hacer swagger a la Maik Tiena para confundirlo y tal. También le hago swagger al camera. Los dos confundidos. Ahí está. Él saca a su Maik Tiena. Swagger otra vez al Maik Tiena, ¿no? Sí, ahí está, para confundirlo nuevamente. Take down ahora a su Maik Tiena. Ahí está. Voy contra este Maik Tiena. Perfecto. Camerat y Crobat. No me digas que se le murieron los tres. O sea, uno contra dos nomás. Ok, taunt al Crobat. Y swagger al camera. Nada, no pude hacer nada. Radio confusa al camera. Radio confusa al Crobat también. Perfecto, los dos se pegan. Excelente. Win attack al Crobat. A este de acá. A este Crobat. Vámonos. Bien, se pega solo al Crobat. Camerat, pégate solo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se pegó solo el camera. Golbat y el camera otra vez. Radio confuso. Al camera. Ahora sí me voy. Tengo que tirar terremoto. Porque si el camera tira terremoto, estoy muerto. Porque Golbat me va a matar. Va, terremoto. Chao camera. Perfecto. Ahora, Roxley contra el Goldbat. Lo puede matar, ¿no? Qué pedazo de combate, loco. Se me viene la batalla contra Kiles, ¿eh? Voy a hacerle swagger, confundirle la clave. Voy a cambiar ahora. Voy a sacar a Crobat. El QT tiene probabilidad de crítico. No, voy a pegar a win attack. Crobat. Voy a confundirlo primero que todo, ¿eh? Win attack. Chao Crobat. Chao Crobat, ahí está. Excelente. Y ahora viene Charpido, el último Pokémon. Soy más rápido, bien. Rayo confuso. Voy a sacar a mi Charpido ahora. Voy a hacer a slash. Ya lo voy a atacar. Creo que lo puedo matar. Por poco, no te lo puedo creer. No quería que nadie muriese, pero ya murió Charpido. Ok. Y ya está, Crobat. Ahí está. Muy bien. Buen combate contra Kiles. Último líder de gimnasio de todo este reto. El equipo que tiene es Lufthys, Wishcash, Saleo, Croudon y Kindra. A ver, lo más que puedo hacer ahora es confundir al Lufthys. Bien. Confundido. Perfecto. Voy a sacar ahora a mi Croudon. Voy a hacerle town para que no pueda atacar absolutamente nada. Ahora, voy a sacar a mi Wishcash y meter terremotos. Va. Wishcash. Viene su Wishcash. Terremoto yo a él. Vámonos, crítico. Saleo. Voy a cambiar a mi Lufthys. Voy a confundirlo. Ahí está confundido el Saleo. Perfecto. Ahora saco a mi Wishcash y que haga terremoto. Terremoto. Ok, mato al Saleo. ¿Qué viene? Croudon. Entonces creo que voy a sacar al Wishcash. Terremoto. Para ver qué tal. Creo que lo mato, eh. ¡No! Por poco. Terremoto otra vez. Crítico. No puede ser. Que no se me caiga el combate ahora, por favor. Body slam. Body slam. Chao, Croudon. Ya no me queda el Kindra. Pégale ahora. ¡Vámonos! Tenemos la octava medalla de Kim Daz. Hay que pelear con Blasco ahora que me acuerdo, ¿no? A ver. Danza Dragon ahora. Por favor, me duerma la primera, amigo. No te lo puedo creer. Es que siempre me duerma la primera. Ahora sí. Aerial Ace. Yo tengo más velocidad. Roselia. Aerial Ace. Ahí está. Sweepíamos. Magneton. Ya aquí no podía hacer más nada. Voy con Roselia. Voy a hacer Lich Seed para quitarle un poquito más de vida. Voy a sacar a Gardevoir para hacerme Calm Mind ahora. Mega busteado. Ahora Psíquico. Chao, el Magneton. Y... Uf. Qué combate más loco, eh. Contra Blasco. Y llegamos a la liga Pokémon. Primer alto mando de todos. Va. Ataca Arena. Le bajamos todo. Double Edge. Double Edge. Todo lo que quieras. Voy a sacar a mi Absol. Tratense a espada metidos ahora. Ya está. Slash. Bien. Shiftry. No falla el golpe de aéreo. Da igual. No falla. Chao, Shiftry. Cactur. También se va a ir con el golpe de aéreo. Estoy subido al máximo, eh. Chao, Cactur. Tiene el Crowdown. A este le voy a hacer Slash. Chao, Crowdown. Ya está Absol. El Slash. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Le ganamos al primero. Ahí está. A ver con qué nos encontramos ahora. Elite 4. Doos Clubs y Doos Clubs, ¿no? A ver los Pokés. Tiene Rayo Confuso. Kurs. Shadow Pong. Alguien para bustearse. Nadie se puede bustear aquí. Bueno, tengo una idea. Rayo Confuso. Bien. Ahora, Shadow Punch. Ok, Chao, Doos Clubs. Ok, Banette. Save-Ele no vendría mal. Se me acaba de ocurrir algo. Save-Ele doble equipo. Save-Ele full doble equipo. Ya todo el mundo va a fallar cuantas veces sea, eh. Shadow Ball ahora. No. No, Cactur. Muy buena idea, che, eh. Pero este Banette igual se lo papea a todos, ¿no? Se lo papea a todo el Banette. Está roto el Banette. Igual lo logramos. Ahí está. Le ganamos al alto mando. Tercer alto mando de la liga Pokémon. Vamos a ver si hay alguien para bustearse. A ver, tengo algo planeado, chicos. Me pudo meter para subirme la precisión y literalmente con Shercol pudo matar a todo el mundo. Ahora, saco al Wild Rain. Me meto precisión X. Y ahora Shercol a todo el mundo. Ahí está. Se va el primero. Shercol a Glali. Shadow a Glali. One kick KO. Saleo. No voy a gastar este Shercol, eh. Body Slap. Contra el otro Wild Rain sí lo voy a hacer, eh. Que no falle, eh. ¿Te imaginas que no falla este Wild Rain? ¡No! Lo falló. No te lo puedo creer. Hubiera estado tremendo que no lo hubiera fallado, eh. Pero bueno, ya tenemos todo el equipo entero. ¿Cuál es el Glali con explosión? Esta aquí. ¡Explosión! ¡Explota! ¡Chao! Le ganamos a Glacia. Viene Drake. Cuarto alto mando de tipo dragón. Penúltimo líder de la liga. Y último alto mando. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya tengo la idea, eh. Voy a hacer tumbar rocas primero que todo. Para bajar velocidad. Bueno, no lo logré. Saco al Kindra. Le bajo la precisión. 400 veces. Pongo en el Altaria. Danza Dragón. Nos busteamos lo más que podamos. ¡No lo mata! Increíble, eh. Viene su Altaria. Aerial Ace. Ok, Flygon. Este es peso pesado, eh. Doble filo, va. Bien, chao. Salamence. Seguimos. Me baja el ataque físico. Pero creo que lo puedo matar, eh. Casi. Casi lo mato, eh. Dragon Clow. Chao el Salamence. Kindra. Ya no tiene casi equipo. Dragon Clow y yo. Hemos ganado, chicos, al último, alto mando de todos. Se viene el campeón, eh. Penúltima batalla Pokémon Esmeralda. Porque falta máximo. Tengo pensado algo. Puedo hacerle doble filo a Wailord. Lo más que pueda para que no haga Water Spout ahora después. Vamos con Water Spout. No lo mates. Era no matarlo, amigo. Ya no sé qué planear ahora, eh. A ver. Milotic. Voy a meterle Tóxico. Ahora, puedo meter al Gyarados. Danza Dragón. En teoría yo no puedo más. Terremoto. Mi Gyarados está rotísimo ahora, eh. Pero full roto. Crítico encima. No era necesario. Mi Gyarados está listo para supear ahora. Hola, Milotic. Terremoto. Y se tiene que ir de un golpe, ¿no? Ahí está. Crítico también. Wiscash. Vamos para allá. Te puedo ahora ganar todos los Pokémon. Ahí está. Chao, Wiscash. Y ahora saca su Gyarados. Ahora me van a decir. Bueno, no puedes hacer terremoto. Te mete intimidación y todo lo demás. Es cierto. Pero también tengo Hiperrayo. Que en tercera generación ataca por físico Hiperrayo. Ahí está. Le ganamos al campeón. ¡Wala! Muy buena liga. Pero todavía aquí no se acaba. Falta Máximo. Máximo. El verdadero campeón de Pokémon Esmeralda. A ver. Voy a hacer Spikes. Ahora saco al Claydol. Reflejo. Light Screen. Voy a sacar al Agron. Voy a meter Trueno. A ver si le pega. Ahí está. Le pega el Trueno. Vámonos. Chao, Skarmory. Viene Armando. Skarmory no es mala play. Le puedo hacer por cuatro. Vamos con Steel Wing. Vamos para allá. Chao, Skarmory. Nos vamos. Ahora viene su Agro. Y creo que lo ideal sería yo meter a mi Claydol. Porque va a ser Rayo Solar y como demora dos turnos, pues yo le puedo atacar en este turno. Y le puedo meter el Termoto. Ahí está. Vámonos. Se va a morir. Chao. Ahora queda el Cradily. Al Cradily le voy a meter un Tóxico, me parece. Aunque primero que tú voy a meter las pantallas. Voy a meter Light Screen. Ahí está. Lo último que hizo el Claydol. Bien. Tóxico metido esta vez. Ahora. A la cero. Ok. Para que me haga menos, de hecho, voy a sacar al Metagro. Que encima tiene Meteor Mash. Le meto el Meteor Mash. Chao a su Cradily. Viene el Claydol. Ahora. Tengo el Cradily. Quedernado. Bien. Terremoto lo aguanta bastante bien. Tiene buena defensa el Cradily. Chupa toda la vida que puedas. Chao a Claydol. Ahora solamente le queda el Metagros, ¿eh? Y vamos a hacer Metagros contra Metagros. ¿Por qué no? Terremoto. Le quitó bastante. A mí me va a quitar más o menos lo mismo. Si me mete el Crítico, estoy muerto igual. Vallita. Él también debe tener su valla ahora. Pero ya está. Ya está. Ya está. Terminamos. Terminamos, chicos. Con el reto de Pokémon Esmeralda. Pero siempre tenga el mismo equipo que los entrenadores. Quiero agradecerles a todos los que apoyan este canal. Son unos grandes. Y si quieres ver cómo me paso Pokémon Esmeralda con el juego totalmente invertido, te recomiendo que le des click al video que está apareciendo en pantalla. No te olvides de suscribirte y darle click al video. No te olvides de suscribirte y darle click al video.